Les comentamos en otros temas que ambientalistas consideran un poco preocupante que la temperatura en el mundo siga aumentando, por lo que piden acciones inmediatas para reducir los efectos del cambio climático. 57 mil 400 millones de toneladas de dióxido de carbono se produjeron en el mundo entre 2021 y 2022, según establece la Organización Meteorológica Mundial. El CO2 forma parte de los gases de efecto invernadero que para estos años incrementaron 1.2%, provocando un aumento en las temperaturas, situación que ya está impactando a El Salvador, afirman ambientalistas. Para países especialmente vulnerables como El Salvador, este cambio climático ya genera pérdida de biodiversidad, pérdida de costa, pérdida de seguridad y soberanía alimentaria, por su vinculación a las cosechas, al régimen de lluvia, a la falta de lluvia. Entonces, en la medida que la temperatura continúa aumentando a nivel global, estos impactos van a ser mayores. Organizaciones climáticas consideran necesario reducir las emisiones de estos gases entre un 28 a 42% para 2030, en un intento por mantener los niveles de temperaturas globales por debajo del 2%, postura que comparte la Unidad Ecológica Salvadoreña, y que debería ser implementada de inmediato, sobre todo por los países desarrollados. Estados Unidos, Europa, Japón, China, la India, Brasil, países desarrollados y países emergentes, deben aumentar su ambición en reducir estos gases de efecto invernadero. Y eso pasa por revisar el consumo, el tipo de energía que utilizan, el medio de transporte o los medios de transporte, su tipo de industria, y hacer cambios o ajustes para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. El Centro de Predicciones Climáticas proyecta un 71% de probabilidad de que el fenómeno de la niña se forme entre septiembre y noviembre, pero sería débil y de corta duración. Una situación que se considera anormal, pues dicho sistema se ha retrasado al menos cuatro meses. Lo normal en esto es de que hubiera un fenómeno del niño o un fenómeno de la niña entre varios años. Hoy tenemos uno u otro. Agosto ha sido como con poca agua. A ver qué impacto va a tener esto en la producción de frijoles que se da por estas fechas. Y yo creo que este retraso y este recorte del periodo que se esperaba del fenómeno de la niña tiene que ver con el cambio climático. Y hoy nos dicen que las proyecciones cambian incluso semana a semana. Centroamérica estaría produciendo entre un 0.15 a 0.25% de los gases de efecto invernadero en el mundo. Y aunque es una cifra relativamente pequeña, la UNES cree necesario implementar acciones para reducirla o eliminarla, como utilizar energías renovables, fomentar la reforestación y adaptarse al cambio climático, entre otras. Este es un reporte de Fernando Morales.